Jaime plantó una bellota, pero antes de que pudiese crecer, una ardilla la desenterró y la escondió. Jaime plantó una bellota, germinó y brotó de la tierra, pero un caballo la pisoteó y la aplastó. Jaime plantó una bellota, germinó y brotó y creció, pero una cabra se la comió. Jaime plantó una bellota, germinó, brotó y creció y creció, pero unos niños se columpiaron en el arbolito cuando aún no era fuerte y le rompieron las ramas. Jaime plantó una bellota, germinó, brotó y creció y creció y se hizo un árbol, pero alguien lo cortó para hacer fuego. Jaime plantó una bellota, germinó, brotó de la tierra, creció y creció y creció hasta que se convirtió en un gran roble. Ahora muchos pájaros viven en sus ramas, Jaime y sus amigos se sientan bajo su sombra en los días de sol y cada año un millón de bellotas caen de sus ramas. Las ardillas esconden algunas, los caballos aplastan algunas, las cabras se comen algunas, los niños rompen algunas. Algunas crecen hasta ser árboles y entonces los cortan para hacer leña. Pero algunas crecen hasta convertirse en hermosos robles que cada año nos dan miles de bellotas. Gracias. 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 Gracias.